Y que me ha caído muy bien, fíjate. Me ha caído muy bien. Así que ya sabes. Gracias. No, no te lo pides. Ay, Sonia, me he metido un pejero. Ojalá. Ya me tienes que aclarar. Si no, ¿qué te pides? No, no, no. Es que es un problema. Es que es un problema. Es que es un problema. Y bueno, yo me dejo a venir como yo quería. Porque aquí hay censura. Tenía una cuenta con poquita tela. De gasa. Pero con mucha masa. Bueno, a ver. Yo no me callo. ¿Viste como me callas? Muchas gracias, Juanpa. Gua. Gua. Bueno. ¿Has pasado bien? ¿No? ¿Por qué? Lo hemos intentado. Lo hemos conseguido. El pelito morado. El pelito morado. ¿Qué tal? Chicos. No. 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 ¿No os pasa bien? 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 ¿No? ¿No os pasa bien? ¿No? 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 ¿No?